Brindando a la salud el 15M, olé, que ya hemos vuelto todos a sol, ya estamos aquí todos, toda la peña. Después del estado de sitio que no han tenido ahí, estamos todos aquí otra vez. Aunque no se pueda recuperar las cosas de los pintores, de los artistas... Déjelo ahí, déjelo ahí. Es que los tuchos que me quedan por aquí cerca no tienen. ¿Sabes qué pasa? Estoy acá. ¡Gracias! Bueno, para Handler que se prepare el labio, por favor. Handler, yo te he ido a casa, eh. 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 Gracias.